Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Blanca Buchar, yo soy diseñadora de accesorios. El día de hoy les voy a invitar a hacer este collar hermoso que tengo puesto, que es de onyx, nácar, coral y son las piecitas de acero. Este collar es muy lindo, muy vestido, bueno, aquí me lo ven. Les voy a invitar a que vean los materiales. El día de hoy les voy a invitar a hacer este collar. Bueno, para hacer este collar necesitamos las piedras. Vamos a hacer un sistema muy fácil que es a cada piedra hay que ponerle su argollita. Entonces, ¿cómo se hace? Se va poniendo la aguja, el alfiler, se corta el restante, con la pinza de punta redonda se va haciendo una curvita para poder hacer una argollita. La idea es que el collar, que la piedra, perdón, quede así con su agujita. Así se le hace a cada uno de las piedras. Entonces, vamos a empezar a hacerlas. El restante se va cortando. Se hace la vueltita y con la pinza punta plana se va enderezando. Entonces, vamos a empezar a formar el collar. Este collar se puede hacer esto con cadenita, pero yo lo estoy haciendo con argollas. Entonces, vamos a empezar a coger un nácar. Vamos a empezar a armarlo. Un nácar. Vamos a ponerle el alfiler. Se corta el excedente. Esto es muy fácil. Y en cada piedrita hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de paciencia, pero igual es muy, muy fácil. Entonces, vamos a poner una argollita de las que están abiertas, las que son más delgaditas. Se mete la bolita del nácar. Se mete una argollita más gruesa. Todas esas argollitas son niqueladas, se las pueden hacer en plata. Eso sí, como cada persona quiera. Se mete otra argollita. La abrimos un poquito. Otra argollita. Y se mete el coral. Aquí se va cerrando. Así más o menos va quedando. Entonces, otra argollita. Ya les dije, esto es de mucha, mucha, mucha paciencia. Pero igual queda muy, muy bonito. Lo pueden hacer en los colores que quieran. Yo escogí el rojo, el negro y el blanco, porque son muy vestidores. Y me gusta mucho la combinación. Tanto que a veces molesta un poquito, a veces es un poco difícil. Pero se logra. Bueno. Vamos a meterle la otra agujita, alfiler, perdón. Al onyx. Se le hace la voltica. Se mete en esta agujita. Ahí va quedando el collar. Bueno, seguimos con lo mismo. A cada piedrita hay que ponerle su alfiler. Es muy fácil. Se hace la curvita. Y con el punta plana se organiza. Y la argollita. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. Esto es lo mismo, lo mismo. Entonces, la argolla redonda. La más gruesa. Va en la mitad siempre. Y las otras dos argollas van en los extremos. Que son los que van pegados a las piedras. O al arito aquí de acero. Ahí vamos. Ahí va. Entonces, ¿qué les digo? Eso se puede hacer con cadena. Pero se toca cortar varios pedacitos de cadena dependiendo el largo que quieran el collar. Y se cortan. Y pues se cortan en partes iguales. Y se va haciendo el mismo procedimiento. Eso no cambia. Bueno. Aquí podemos ponerle. Vamos a ponerle un. Otro. Otro nácar. El orden no importa cómo les quede. Si les queda ordenado o desordenado. O sea, eso no. No pasa nada. Eso es lo bueno de la bistutería. Que tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo que uno quiera. Y pues todo le va a quedar muy lindo. Se hace decoración. Bueno, aquí seguimos. Vamos a necesitar otra argolla. Una argolla más gruesa. Se cierra. Otra argollita. Se puede meter un onyx. Se va cerrando. Aquí puedes meter. Bueno, aquí seguimos. Con el mismo procedimiento. Una argolla. Aquí vamos a meter un coral. A veces se dificulta un poco porque la piedra es grande. Para cerrarlos es difícil. A veces molesta un poquito, pero tiene que quedar muy bien cerrado porque si no el collar se nos puede desbaratar. Listo. Ahora. Seguimos. Lo que digo, la secuencia no importa, pero pues más o menos que quede un poco organizadito. Aquí otra argollita. Cierra. Esas argollas que yo tengo ya vienen abiertas, entonces es más fácil que si no tengo que empezar a abrirlas, cerrarlas. Perdón, se me faltó la argolla. Y esas argollitas vienen abiertas hacia los extremos, cosa que así no se abren las argollas que más en otro tutorial o en otro opósito, en otra clasecita, les contaré cómo es. Bueno, seguimos. Entonces siempre va intercalada la argolla delgada con una argolla más gruesa y luego va otra de la delgada y viene la piedra. Aquí nos toca seguir poniéndole, haciendo lo mismo que les dije, se corta el excedente, con el punta redonda se hace la vueltica, con el punta plana se va aplanando, se va arreglando. Con el coral, es lo mismo. Cuando corten, hay que tener cuidado que no corten así como súper duro, porque si no sale volando el alambrito y uno se puede lastimar. Entonces uno pone como el dedito, como para que caiga el mismo en la mesa. Aquí podría ser un onyx. Esto es un poco un onyx. Otra vez, otra argollita. La misma secuencia. Una argollita más delgada. Y dependiendo de cómo llevamos acá la secuencia, puedo poner un nácaro. Lo que digo, esto no tiene una secuencia pues a seguir, simplemente es como les parezca, como les parezca más bonito y más fácil. Entonces seguimos con esta. Y aquí podemos poner el coral. Ahí va quedando más o menos el collar. Ya nos falta poquito. Entonces pongámosle las agujitas a todos de una vez. Yo pensaría que es mejor ponerle todas las agujitas y los alfileres a las piedras para tenerlas pues ya listas cuando van a trabajar. Aquí lo empecé un poquito diferente, pero pues como para facilitarte la vida es mejor como hacerlo todo de una vez. Estos dos son aparte, que eso es para los aretes. Una argollita. El coral. Las piedras, muy preciosas, son demasiado bonitas. Cada piedra tiene su significado en su categoría. Entonces cada una significa algo y casi todas son, no casi todas, no. Todas las piedras son protectoras. Entonces en el cuento de las personas que creen como en las energías y todas esas cosas. Yo sí creo, me parece súper chévere, por eso amo y adoro las piedras. Bueno, sigamos con nuestro collar. Entonces, otra argollita. Una argolla más gruesita. Se cierra. Otra argollita. Y aquí va un arito. Un arito. En el otro lado vamos a hacer lo mismo. Entonces, una argollita. Una argolla más gruesa. Se cierra. Otra argollita. Y una argolla en acero. No ocupo bien. Entonces, vamos a hacer otra filita. Otra argollita. Pongámosle un coral. Ay Dios, por Dios, se me lloró todo. Esto les puede pasar cien mil veces. Es de tener paciencia, de que les gusta hacer las cosas. Y ya después quedan felices cuando ya ven su resultado final. Una argollita más dura. Más gruesa, perdón. Más gruesa, perdón. Bueno. Estas abriendo y cerrando argollitas es muy chévere, pero igual. De pronto es un poco más fácil haciéndolo con cadenas. Pongámosle un onyx mejor. Que es muy cerca o hay nácar cerca, entonces mejor un onyx. Y listo. Y listo. Y listo. Estos dos ponemos acá. Bueno. Vamos a terminar. Más bien nuestro collar. Entonces necesitamos lo que es. Ay no, perdón. Ah no, sí. Sí, sí, sí. Sino que es que si lo quieren más largo pueden seguir con la misma secuencia. Si lo quieren más corto o más. Eso sí es cuando, o sea, lo que la persona quiera. Entonces en este momento nosotros vamos a cerrar nuestro collar con un pedacito de cadena. Porque igual lo pueden hacer todo completo. O con la cadena se cierra, se pone un brocha. O simplemente la cadena y ya. Eso no hay problema. Eso sí, cada cual lo hace como quiera a su gusto. Entonces nosotros lo vamos a cerrar de una vez. Para. Ponemos la argollita acá. Aquí ponemos otra en esas argollas. Metemos la cadena. Y cerramos. Bueno. Así queda nuestro collar. Así como el que tengo puesto yo. Luego lo que digo. Pueden hacerlo más largo, pueden hacerlo más corto, pueden hacerlo como ustedes quieran. Para hacer los areticos, yo siempre lo hago como de las mismas piedras que me sobren. Entonces para los areticos es muy fácil. Se coge una aguja con punta plana. Esta era de arito, las que teníamos las otras, pero esta es de punta plana. Se mete en el nácar. Se corta el sobrante como para dejar un espacio para poder hacer la misma argollita que estábamos haciendo con el punta redonda. Hacemos lo mismo con el otro. Se hace el punta redonda. Se hace la argollita. Y se coge una argollita más pequeña. Las argollas siempre se abren a los lados. Es decir. Así. A los lados. Para que cuando uno la cierre ya no pierda su forma. Entonces se mete el gancho pescador. Ahora se vuelve a cerrar. ¡Uy Dios! Que quede bien, bien cerrado, que no se nos vaya a salir. Aquí va uno. Y el otro va lo mismo. Se abre. Se mete una argollita. Se mete el gancho pescador. Y se vuelve a cerrar. Y quede perfectamente. Y listo. Este es nuestro collar. En nácar, en onyx y en coral. Y piezas de acero. Y los areticos. Entonces pues si me quieren contactar. Me pueden buscar en Instagram como Arroba Blanca Buchar. O en Facebook como Blanca Buchar Accesorios. Y pues bueno. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó. Y pues lo que digo. Sale con todo. Muy bonito y todo. Y pues nada. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.